Hoy en tu cumpleaños Dos boletos para el cine y un disco de los rolling Un trozo de carbón que en menos de mil años Era un bello diamante y un nete de tiburón Una piedra lunar y hasta una foto de Marte recién tomada Vete poemas de amor y una canción desafinada Ciento cincuenta sueños dorados y un par de fantasías más terrenales Mi bolsa de canijas, mi infancia y muchas felicidades Mis manos llenas de caricia envueltas para regalo Mi acta de nacimiento endosada, tu nombre y tiempo para pensarlo De saber que vendrías te tendría un pastel Un pastel, un pastel Ciento cincuenta sueños dorados y un par de fantasías más terrenales Mi bolsa de canijas, mi infancia y todas las felicidades Mis manos llenas de caricia envueltas para regalo Mi acta de nacimiento endosada, tu nombre y el tiempo se ha terminado Hoy en tu cumpleaños podría conseguir Todo lo que tengo y soy para ti Y todo lo que venga a cambio de que no sé Algo se nos ocurrirá y verdad que algo se nos ocurrirá Algo se nos ocurrirá